... ... ... ... ... Buenos días, esta mañana hemos tenido en la sede de Podemos de Alcobendas una reunión con sindicalistas y comités de empresas y secciones sindicales de la zona para que nos transmitieran sus inquietudes al grupo de concejales de Podemos y candidatos para las próximas elecciones en aras a la conformación del próximo programa electoral Ha sido una reunión muy fructífera donde todos los compañeros se han podido expresar nos han transmitido todas sus inquietudes las hemos recogido para nuestro programa electoral y hemos conseguido el compromiso de muchas secciones sindicales y comités de empresas de la zona de cara a apoyarnos en las próximas elecciones municipales como no puede ser de otra manera Los compañeros que van a estar y que están representándonos en el ayuntamiento son nuestros compañeros son los que nos representan y se merecen todo el apoyo de la clase trabajadora de la zona Nada más, muchas gracias Buenos días, soy Álvaro de Comisiones Obreras aunque a esta reunión en la sede de Podemos he venido a título personal me ha encantado ver el ambiente de compañeros y compañeras que hemos tenido de delegados, delegadas, secciones sindicales y comités de empresas representados en las diferentes empresas de Alcobendas y en el ayuntamiento de Alcobendas y servicios públicos de esta ciudad en la sede de Podemos donde hemos tratado asuntos de diversos temas de toda índole que afecta a los trabajadores y a las trabajadoras no solamente de la ciudad de Alcobendas sino de lo que es la Comunidad de Madrid y toda España en general ha estado bastante fructífero esperemos que de estas reuniones salgan otras más conformen un programa en este caso político que haga cambiar todas aquellas normas y sobre todo el estatuto de los trabajadores para que se igualen a lo que es el derecho que tiene ahora mismo la patronal que está muy por encima del derecho de los trabajadores entonces he salido bastante orgulloso de esta reunión y esperemos que esto fructifique pues bueno, en un cambio de políticas del gobierno que sea que nos ayuden pues a que el derecho de los trabajadores y las trabajadoras pues mejoren y se consiga una vida digna con un salario digno para conseguir lo que reclama la Constitución que tengamos dignamente como personas Muchas gracias Pues agradecemos que hoy hemos tenido un encuentro con vecinos y vecinas de Alcobendas que a la vez son representantes de los trabajadores en la zona y de las trabajadoras delegados de diferentes sindicatos de UGT, de Comisiones Obreras, del sindicato Cobas también de diferentes empresas SKF, India, Ford, Alcampo, Seromal y me dejo muchas en el tintero, Telico y bueno, agradecer pues que nos hayan dado su apoyo a la candidatura y también agradecer pues que nos hayan dado muchas propuestas para elevarlas al programa y hacer entre todas y todos una ciudad con muchos más derechos para los trabajadores y las trabajadoras queremos agradecer a todas las personas que han pasado esta mañana por la morada para darnos sus propuestas, para mejorar la calidad del trabajo en la zona norte de Madrid y en concreto en Alcobendas que es nuestra ciudad queremos trasladar a las instituciones la problemática que se encuentra todos los días nuestras vecinas y nuestros vecinos a la hora de ir a trabajar mejorar el polígono industrial que es una de las reivindicaciones que más nos han trasladado y en el que más énfasis se ha hecho y agradecerles a todos los sindicatos todas las personas que han venido los comités de empresa las empresas públicas y de las empresas privadas que hayan estado con nosotros compartiendo sus inquietudes y sus problemas del día a día y suscríbete a todos los que han estado con nosotros